Estás loca, aprendo antes de hacerlo y te provoca Una sobredosis en mi boca, de tu cuerpo adicto como coca Hola, te dedico a esta rola, pa' que cuando te sientas sola Y empieces a extrañarme, llama aunque sea tarde que yo le llego Pa' estar contigo a solas, quiero tenerte ahora Y desnudad mirarte, hoy quiero devorarte más Te quiero cerquita de mí, como mi pistola Como Drake y Rihanna, tú me controlas Me tienes encendido como farola Vive en Orlando, aunque ese booty es de Carola Mami, lúcete, tócate Baila pa' mí en el VIP de la disco, ven, mátame Arrebato por ese cuerpo, lo mueve, tiene talento Cuando está encima de mí, quiere que se lo haga una y otra vez Estas ganas de ti, mami, ven, cúrame Ese gesto mojado y yo que tengo sed Me encanta como en cuatro besos se ve Mami, yo estoy loco y tú estás loca Entiendo antes de hacerlo y te provoca Una sobredosis en mi boca De tu cuerpo adicto como Coca Hola, te dedico esta rola Pa' que cuando te sientas sola y empieces a extrañar Me llama aunque sea tarde que yo le llego Pa' estar contigo a solas Quiero tenerte ahora Y desnudar, mirarte, hoy quiero devorarte, ma' Tus ojos tienen misterio Tu cuerpo está en mi promedio Y aunque lo nuestro no es algo serio Tú me tienes cautiverio Mami, yo estoy loco y tú estás loca Me sorprendo antes de hacerlo y te provoca Una sobredosis en mi boca De tu cuerpo adicto como